Entonces cada vez que le toca hacer algo, si me lo piden bien solamente, si me lo piden así no lo hago. Y Romé, la princesa, ya les dije. El día de hoy en la casa de los famosos, Ariana está muy molesta con Romé, tanto que comienzan a criticarlo por la mañana. Y bueno, ella menciona que Romé le gusta imponer para que haga, pero con él no le deben decir algo así, porque si impone no le gusta y se pone de princesa, que a Romé le tienes que decir con palabras bonitas, pero a él sí le gusta decir y comenzar a envenenar a Maripilli para que sea solamente parte de él y sea el hijo favorito. Bueno, Cristina le dice a Ariana, no se ataquen entre hermanos, de por sí ya es difícil vivir en las condiciones en las que estamos, como para que ustedes estén peleando. Y lo que Ariana menciona que no es tanto pelea, sino que simplemente no le gusta como Romé sí impone a los demás hacer cosas, pero sin embargo él viene a la cocina, solo voltea lo que se está ya calentando y ya con eso ya consignó para él y siente que ya aportó, lo cual no le parece para nada correcto. Así que Romé es terrible y no le crea nada. Por otro lado Maripilli quiere hablar acerca de los baños, donde Alfredo Adame junto a la bronca, que por fin la vio haciendo algo, estuvieron lavando y al último Bebechita solamente recogiendo la bolsa de basura. Menciona Maripilli que están limpiando solamente porque ella les dijo y para no darle la razón lo hacen. Y Cristina menciona, pero yo por qué voy a limpiar también los baños, yo soy estrimida y casi no uso ese baño. Y lo que es, Ariana menciona, pues es que agua debería de lavar los baños, ya que son más culos que el cuarto tierra. Posteriormente lo que es Ariana menciona, que simplemente no le ha gustado esa forma de Romé porque ni siquiera está aquí y Maripilli dice, bueno, entonces los hombres del cuarto Fugawa tendrían que limpiar baños porque ni siquiera lo hacen. Solamente Adame está el pobrecillo ahí que ni siquiera los limpia bien. Pero cuando has visto a alguien y comienza a decir a Maripilli, ¿Cuándo has visto a Leska agarrando un trapo? ¿Cuándo he estado por aquí? Nunca, ¿verdad? Como puedes ver, Ariana está pues bastante molesta con Romé, por lo cual ella está haciendo la limpieza, ya hizo la limpieza del referee, ahora está cocinando y me dice, pues aquí no está Romé, le gusta decir pero no hacer. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!